Así es, contraataca, contraataca la gendarmería, sí, exactamente, de la zona sur, ahí tiene. En la zona sur. El otro día calle Muñoz al 600 contramano la gendarmería, una cosa de loco, una cosa impresionante. Te pone la gendarmería, guarda, 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 no le vas a esquivar, te pone. Mientras tanto te cuento que el Caño se presenta con Chevy Rockets, van a estar por primera vez juntos, dice. No es verdad, en Rosario puede ser. En Rosario capaz que sí. Va a ser en el Café de la Flor en calle Mendoza 862, este sábado a partir de la hora 23.30, señores y señores. ¿Qué más tengo para contarles? Bueno, seguimos con la muchachada, seguimos con la muchachada acá. Giulia Tamani y Lucio Cano, son toda esa ascendencia tana que tenemos ahí, como que pastayota, como los Capelletti, Amarotti y todas esas cosas, ¿no? ¿Y Lucio cómo se diría? Y no sé, me metieron un... ¿Y Lucio? Lucio, Lucio, ahí se levantó la... A ver, para la gente que le quedó picando esto que hicieron, si tuvieran, ¿con qué piensan seguir? Deleitándonos en este bloque. Y vamos a seguir con un tema de Hendrix. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Bueno, vamos a hacer una cosa, mirá. Agarrate, acomodate, ¿eh? Acomodate en tu casa. Bajá la luz. Bajá la luz, no seas pavote. Ahí está, eso. Bajá la luz, bien. Y te contamos entonces que estamos con Kiuji Tamani y Lucio Cano. Los chicos tienen una banda que están armando. Todavía no se han presentado a ningún lado y vos los estás escuchando en algún lugar, ¿no? Digamos así, la banda se tendría que llamar Por Ahora. Tampoco no vamos a ponernos estrictos con esas cosas, porque yo sé que digo esto y seguramente voy a quedar mal con alguien, ¿eh? Pero por ahora, digamos, por el momento, yo llamaría Tripolar. Qué lindo nombre. Por ahora. Me gusta. Por ahora. Lo sabemos. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted está filmando todo esto? ¿Lo vamos a ver en YouTube? Sí, señor. Lo vamos a ver en el canal de Blues Mundán. En el canal YouTube de Blues Mundán. Ariel Fiora, después mirate este videíto. Ahí va. Ahí tiene. Ahí tiene, muchachas. Música. 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 Sí. ¡Gracias! 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 ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Mirá, vamos a hacer una cosa, yo lo conozco esta película, si no llegan a hacer blues cuando se juntan, vamos y lo fajamos, hacemos algo. Apareció hasta la gente de la tribuna suda a aplaudir. Increíble, increíble, no se puede creer, no, no se puede creer, no se puede creer muchachos. Vos sabés que está bueno porque los chicos estos no se dan cuenta todavía, nosotros estamos grabando todo lo vamos a vender. Ah, seguimos con eso. Que es lo mismo que hacemos en todos estos casos, funciona el alambique, vamos con la grabación, salimos y ya está, listo. Total son chicos, no se dan cuenta, no saben, 15, 16 años. Aparte nosotros les comentamos que van a estar en el canal de Youtube, les comentan a los amigos. Ya está. Se vende, se vende. Bueno, y Hendrix que pasó, vos le regalaste el disco, entonces le partiste la cabeza y ahora el tipo empieza a cantar Hendrix y a tocar Hendrix. Lo peor de todo es que este disco lo encontré en la calle tirado, vos por qué creás. Vámonos. 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 Vámonos todos. Evidentemente, viste, las cosas pasan por algo. Las cosas suceden por algo, ahí existe el destino. Lo encontré tirado en la calle, que me pregunta Daniel López. Daniel, el operador me pregunta ¿cómo lo encontraste tirado? ¿Cómo lo encontraste? A ver. Una plaza, venía caminando, me llamó la atención, veo un disco, lo agarro, Jimi Hendrix, ¿cómo pueden haber tirado un disco así? Y bueno, lo agarro, lo escucho y se lo presto a Lucio que lo quería escuchar y le gustó bastante y así que se lo regalé. Lo único que le puedo decir es que Batata no tira discos de Jimi Hendrix para que los chicos andan agarrándolo por ahí, es lo único, la única garantía que le puedo dar, o sea, salgamos de este laberinto, vamos, sigan muchachos, ¿tienen un tema más? ¿existe un tema más? Si, un tema más que, bueno. Se llama Stilgat de Blues de Laringwood. 4, 21, 81, 49, doña, escuchen. ¿IfIs Goal, ay tal, gentejóis de Laringwood. 4-, 2, 21, 32, 13, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 17, 18, 18, 18, 19, 20, 18, 19, 21, 19, 21, 20, 21, 20, 21, 21, 20, 20, 27, 20, 21, 20, 20, 19, 21, 21, 21. Ehh... Margaron. Ayer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! I found that love was more than just a game To play and to win, but to lose just the same So long, it was so long ago But I still got the blue for you So many years since I've seen your face Now in my heart, there's an empty space We used to be... So long, it was so long ago And I found that love was more than just a game So long, it was so long ago But I still got the blues for you Though the day's gonna go There's one thing I know I still got the blues for I still got the blues for you I still got the blues for you So long, great, great Very great Well, a ver Cuando tocan Si no vienen a decir acá A donde tocan Ya está No le damos más bola Estamos? Se los extorsionamos con eso Primera presentación Y tienen que hacer por lo menos un par de blues Sí señor, un llamado A ver, sí, a ver A ver, ahí tenemos Hola, ¿cómo estás? Te cuento el medio de solicitaciones Y vos también Impresionante Impresionante Chicos, por favor Por favor Bueno, gracias Gracias Te han metido en Blue Mundano El Camino del Nueve es de ida Gracias fundamentalmente a toda la gente Que vio el disco de Hendrix y no lo levantó Que bueno, nos ha hecho Un favor gigantesco Muchachos, cuando vienen Por supuesto, las puertas abiertas Siempre Siempre, abrazo, abrazo mundial Muchas gracias